Todos los días mencionamos el nombre de nuestro país, pero ¿sabes cuál es su significado? La palabra México proviene de tres vocablos náhuatl. Mestli, que significa luna. Hitli, que significa centro u ombligo. Y ko, que significa lugar. El significado de estos vocablos es en el ombligo de la luna, aunque también se dice que es en el centro del lago de la luna, ya que el contorno de los lagos que ocupaban la cuenca de México se parecía a la figura de un conejo, similar a la que se ve en la luna. Esta es una muestra del misticismo y la gran diversidad cultural que hace de México un país único.